Mi futuro se ve mucho más brillante y reluciente porque gracias a la Fundación puedo vivir de mi pasión que es la música y hacer lo que quiero, lo que siempre he querido. Esta beca va mucho más allá que una simple dotación económica. También ofrece orientación, mentores, actividades transversales que no solamente te ayudan a formarte como estudiante, por supuesto, pero también como futuro profesional, laboral y también a desarrollarte a nivel personal, lo cual va a ser muy favorecedor en el futuro. Hoy para nosotros es una jornada especial porque sois la primera promoción de este programa de becas de grado de la Fundación La Caixa y sois la primera promoción de muchas que esperemos que estén por venir. Además este acto pone la guinda a una semana que yo creo que ha sido una semana llena de buenos momentos, de emociones, de días memorables en buena compañía y también han servido yo creo para que os sintáis parte de la comunidad de los becarios y becarias de la Fundación La Caixa. Para mí esta ceremonia ha sido emoción y unión y amistad. Todos mis compañeros estaban emocionados y hemos visto el esfuerzo de cada uno y esa sonrisa al subirse a la tarima y ver que todos nuestros sueños se van a cumplir. Cuando miraba la Fórmula Caixa, que eran conocimientos, actitud, capacidad y hábitos, pensaba en vosotros y decía, lo tienen todo, porque si no, no estaríais aquí. Considero que esforzarse por nuestros sueños y por ayudar a la sociedad, que para eso estamos aquí. Es un deseo y es una actitud muy valorada y muy bonita y esa es la que quiero tener yo. Compañeros, el viaje no ha hecho nada más que empezar. Y recordad, nuestro talento no conoce límites. El empujón va a ser gigantesco y voy a encontrar oportunidades que nunca podía haber encontrado y quién sabe mi mayor sueño, ser profesor de universidad. La Fórmula Caixa